Más de 25 delegaciones de cuarteles de bomberos desfilarán este sábado para celebrar su día. Daniel Conti, jefe de bomberos voluntarios de Maipú y sus compañeros, nos brindan más detalles de esta actividad que promete un lindo espectáculo para disfrutar en familia. El sábado de este venidero tenemos el desfile federativo, ya hace dos meses que estamos trabajando en ese tema. Y bueno, estamos en tremendos preparativos para que todo nos salga bien. Acá con el presidente, segundo jefe, los oficiales que nos acompañan, todos trabajando permanentemente para que todo esté en orden el día sábado. Nosotros más o menos tenemos 25 cuarteles confirmados. Y tienen 10, 12 personas cada uno. Calculemos que hay entre todos los invitados unos 400 personas. Habitualmente la federación es un desfile conmemorativo del Día del Bombero. Como el Día del Bombero es el 2 de junio y cada cual lo festeja en su lugar de origen, el desfile se deja para algunos fines de semana posteriores. Y se sortea una vez al año y esta vez nos ha tocado realizarlo nosotros. De nuestra federación tenemos todo lo que es Chascomú, Castelli, Lezama, Pila, Lobo, Roque Pérez. Van a venir gente del Gran Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, Quilmes. Y Avellaneda son uno de los cuarteles más grandes que hay. La Boca, la Boca incluso hay una cierta conexión con nosotros de hace muchísimos años. Son los cuarteles grandes que van a venir, que se esperan. Hay 25 confirmados, parece que dijo el Presidente. Es un acto, una fiesta muy linda. Aprovechamos la ocasión para que el pueblo se arrime, para que vean los camiones, las autobombas que van a venir. Es una cosa muy linda. Va a ser acá sobre la calle Ramos Mejía. Esperamos a la gente que concurra y que pasen un buen momento disfrutando de lo que podemos mostrar de nuestra actividad. Bueno, nosotros acá tenemos un plantel de 40 bomberos más el destacamento de las armas, 15 más. Son alrededor de 45 más o menos. Ahora tenemos una entrada de aspirantes en las armas, son 7, 8 chicos más. Y acá tuvimos el ingreso de 4 o 5 más. Así que creo que vamos agrandando la parte personal. ¿Cómo encuentran la vocación en esa gente que se acerca? Mira, yo creo que más allá de todo, creo que todos debemos nacer con una vocación a servir porque vos ves las personas cuando la disponibilidad de cada uno, cuando tienen que realizar alguna actividad, cuando se los llaman o se los convoca por algo, en un porcentaje mayoritario está. A veces uno por trabajo, o sea, nunca estamos los 45 o los 40 juntos porque obviamente somos voluntarios, todos tenemos nuestras vidas personales. Entonces tratamos de que, bueno, si es a la mañana hay un grupo que no trabaja a la mañana o que tiene más disponibilidad en sus trabajos, si es a la tarde también y a la noche también nos vamos repartiendo. Pero siempre tenemos en cada toque sirena, tenemos alrededor de 20, 25 personas tenemos en el cuartel disponibles a trabajar. Y queremos invitar a la gente del pueblo, más allá de que personalmente todos estamos en el comentario y todo, la gente ya está enterada de esta movida, queremos invitarlos más o menos alrededor de 11 y media de la mañana, va a dar comienzo esto. Va a haber un acto acá enfrente al cuartel que va a estar en el escenario, un acto protocolar y después, bueno, se va a iniciar el desfile. Y después terminamos con un almuerzo en la sociedad rural.